Esta tarde me gustaría hablar de esas mujeres españolas que tuvieron que exiliarse con sus maridos e hijos a Francia huyendo de los bombardeos a causa del levantamiento franquista en España. En las últimas semanas del mes de enero y principios de febrero de 1939, cerca de 500.000 españoles cruzaron los pasos perinaicos en la más importante inmigración forzosa de la historia de España. En Francia no les recibieron nada bien, las familias fueron separadas y mientras los hombres se los llevaron a trabajar a campos de concentración, las mujeres, los niños y los enfermos los confinaron en albergues improvisados en unas condiciones lamentables. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres españolas tendrán que continuar su particular lucha por la supervivencia. Una orden de abril de 1940 que decretaba el cierre definitivo de todos los albergues complicaría aún más su situación. Neu Catalá, en su estremecedor libro de la resistencia y la deportación, recoge el testimonio de 50 mujeres españolas que participaron en esta nueva batalla contra el fascismo internacional. Las muchachas de la JSU se incorporaron de mil y una maneras al combate. No fueron simples auxiliares, fueron combatientes. De su sacrificio, de su sangre fría, de su rapidez en detectar el peligro, dependía a veces la vida de decenas de guerrilleros. Todos sabían que corrían un gran peligro, pero sentían que era su deber. Tenían un 90% de posibilidades de caer, pero no importaban. Consideraban que era su deber defender la libertad donde fuese. Fueron muchas las mujeres ejecutadas por su trabajo en la resistencia o que padecieron infinidad de torturas al negarse a delatar a un compañero o que murieron en el infierno de los campos de exterminio nazis. Y sin embargo, para todas estas mujeres no hubo apenas reconocimiento ni menciones de olor. El simple hecho de ser mujer fue motivo suficiente para no ser vistas. Ellos estuvieron en la guerra y en la resistencia y pasaron a la historia. Se les condecoró, se les dedicaron monumentos. Ellas también estuvieron en la guerra y en la resistencia. Y al mismo tiempo, cuidaban a su familia. Pero en los libros de historia, la mujer siguió ausente. No se menciona, no existe. Regina Arrieta. Josefina Blas, 16 años. Nati Medina, 16 años. Carmen, sin apellido. Que formaban parte del Estado Mayor de Guerrilleros Españoles. Sin embargo, no se tiene recuerdo de ellas. Y sus nombres se han esfumado como el de otras muchas en el tiempo. Luisa Alta, Soledad Alcón, Pilar Ponzón, Alfonsina Bueno, Segunda Montero, Francisca Merchan. Para ellos, los olores. Para nosotras, el olvido. Tomás Sacuevas, Antonio Rodrigo, María Fernanda Mancebo, Pilar Domínguez, María Nas, Alicia Alter. Muchas fueron torturadas y ejecutadas. Y sin embargo, continúan siendo las grandes desconocidas de una historia que todavía está por escribir. Por eso hoy, escribo esta historia para reivindicarla de ella. Gracias. Gracias.